Hace tres años que comenzó a funcionar el Tren del Valle entre Neuquén y Plotier. Hoy vinimos a ver cómo es el trabajo del maquinista, el chofer del Tren del Valle. Hacemos entre 8 y 10 viajes por día. Y acá la velocidad máxima es de 30 km por hora. En un sector y después tenemos otro sector que es este sector, que está a 20 km por hora. Esta palanca tiene las siete posiciones. Son ocho en realidad, tiene siete posiciones frenadas y la última que es de emergencia. Lo primero que hacemos nosotros para ingresar es un curso de ayudante a conductor. Se rinde y ya después se ingresa a trabajar. Después hay que trabajar, tenés que tener una antigüedad como ayudante. Después se hace el curso de conductor, también se rinde y bueno, es toda una carrera. Hay un montón de cosas que tenemos que estar atentos a la expresión del frenado, a ver que vayan bien todos los parámetros que te indica acá, los parámetros del motor, de la caja de velocidades. El estado de la vía tiene ese punto débil, digamos, más que nada en la época de mucho calor, de mucha temperatura, lo que tiene es que el drier se dilata, sufre, digamos, los cambios de temperatura y generalmente en el verano por ahí suelen haber algún tipo de inconveniente con desplazamiento. Se desplaza la vía. Antiguamente te contaban los maquinistas, un poquito más viejos que yo, que iban para aquel lado con el lado de esa pala donde se socavaba mucho la vía. Este tramo prácticamente es recto, tiene un poco de pendiente. Vamos en subida acá, centro hasta Cloutier, sube un poco, pero lo que más para el lado de esa pala es que tiene una pendiente mucho más. Y lo que tiene es que una vía accidentada, se le dice, donde tenés, bueno, por ahí tramos que tiene una pendiente que bajar, después subir, que se curva, que se curva. Claro. Bueno, en esos sectores, tiene sectores donde hay alcantarilla y por ahí, depende el clima, ¿no?, pero depende si hay una tormenta muy grande. Por ahí la vía puede tener tierra arriba, encontrás con que se socavó. Eso, generalmente, eso puede ser los motivos de que podés llegar a descarreglar un tren. Hay lugares donde te tiran piedra a la cadena, a los vidrios. Y ahí ya ponen perdidos. Sí, ya se ponen un poquito más cortito. Sí, ya se ponen un poquito más cortito.